Ahora vamos a calcular el logaritmo base 10 de 100 y el resultado va a ser Y. Vamos a recordar qué significa el logaritmo base 10 de 100 igual a Y. Lo que buscamos es a qué potencia, o sea Y, debemos elevar el 10 para que obtengamos 100. Estos son todos los números que están apareciendo. Esta es la base, esta es la potencia y este es el resultado. Entonces tenemos 100 igual a 10 a la Y. Ahora, ¿cuánto debe valer Y? Pues Y debe valer 2, porque 10 por 10 es igual a 100. Este es un ejemplo de cómo calcular el logaritmo base 10 de 100. Ahora vamos a ver, vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a expresar el 100 como 10 por 10. Y ahora vamos a notar que cuánto es el logaritmo base 10 de 10, o sea, cuál es el valor de Y. Recordamos nuevamente que esto sería 10. ¿A qué potencia nos da 10? En este caso, Y tiene que valer 1. Y pues nos quedaría logaritmo base 10 de 10, más logaritmo base 10 de 10, que esto es lo mismo, como vemos aquí arriba. 10 tiene que valer 1, que es el resultado del logaritmo base 10 de 10, más 1. Esto es precisamente 2, que como vemos aquí arriba, esto es el logaritmo base 10 de 100. Entonces, ¿qué es lo que observamos de estos dos igualdades? Que aquí tengo la misma base, logaritmo base 10, pero aquí tengo el 100 expresado como producto de 10 por 10. Entonces, esta es una propiedad que se cumple para cualquiera de los números A y B, es decir, que el logaritmo base 10 del producto A, B, es lo mismo que el logaritmo base 10 de A, más el logaritmo base 10 de B. B, esta es una propiedad que se cumple para cualquiera de los números A y B, es sumar sus logaritmos base 10.